Marca Martínez, la pide Takahara por el medio, se la juega Riquelme, lo ve llegar al japonés, Libre Pérez, toda para Martínez, que gol debe hacer del japonés, vale el gol del japonés, el japonés, el arquero del japonés, gol, Takahara, gol, 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 gol de Boca, Sayonara, Takahara, Boca 6, Anus 1.